Hoy le quiero compartir una palabra que tiene que ver con la plenitud de su vida de fe. Sabe que la fe es central para todas las cosas. Y para este año es muy importante que su fe esté sólida. ¿Por qué? Porque este año y los que vienen detrás durante esta década tienen dos características. Una, viene con más bendición de la que usted jamás haya visto. Y dos, va a ser un año de conflictos bastante serios, complejos, complicados. Pero si estamos llenos de Dios, usted va a disfrutar de su bendición sin tener que estar sufriendo los efectos de esos conflictos. Como que Dios nos va a vivir en lo que para Israel fue la tierra de Gosén. Cuando estaban cautivos en Egipto, venían todas las plagas, destruían todo. Pero aquellos que estaban viviendo en la tierra de Gosén estaban protegidos, estaban guardados. Entonces, para poder disfrutar la plenitud de tanta bendición, sin que nos distraigan los conflictos, ni que nos hundan ni nos destruyan los conflictos, vamos a tener que tener una fe sólida, estable, bien parada en Dios, bien apoyada en Dios, bien puestos de pie sobre la roca que es Jesucristo. Por eso, cuando Pedro iba a tener uno de sus peores conflictos, Dios le dijo, yo he rogado que tu fe no falte. Porque a usted, para que no tenga conflictos, usted necesita estar parado en la fe. ¿Me sigo o no? Entonces, hoy Dios le va a mostrar a usted, yo solamente le voy a leer la palabra y le voy a compartir lo que Dios me habló sobre esto. Dios le va a mostrar a usted cómo hacer para que su fe no sea fluctuante. Para que su caminar en Dios sea sólido, firme y usted no pierda tiempo como cuando uno se desvía, cuando el GPS lo mandó, o usted no entendió que tenía que seguir derecho y se metió, o no dobló y siguió derecho y después perdió tiempo viajando, retrocediendo, empantanándose. Así es la vida cristiana, cuando usted está caminando de la manera correcta, nadie lo va a mover. Esta palabra le puede proteger los próximos años, esta palabra puede asegurar que su vida cristiana sea sólida y usted no se descarrile, que alguien me diga un amén. La fe es la clave y es lo importante. Hebreos capítulo 11 es una exposición sobre la fe tan completa, tan poderosa. Y ahí el Señor hace una demostración de cómo los gigantes de la fe lograron cosas increíbles y cosas imposibles por causa de la fe de cada uno de ellos. Algunos se enfrentaron situaciones, otros lograron cosas realmente imposibles. Y entonces los nombra, en algunos describe sus proezas, en otros finalmente allá dice, ¿y qué diríamos de...? Y empieza a nombrar otros más de quienes no cuenta, porque nosotros leemos la Biblia y vemos lo que pasó. Y continúa lo que después cuando se separó la Biblia en capítulos, le corresponde al capítulo siguiente, el capítulo 12, comienza a hablar de cómo nos afecta esa fe a nosotros. ¿Cómo es así? Porque dice, capítulo 12 de Hebreos, Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Volvemos un poquito? Así que nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, ¿quiénes son esos testigos? Todos esos testigos, todos esos gigantes de fe que aparecen en el capítulo anterior y que nos muestran que sí se puede. Esos testigos tienen un mensaje para usted y para mí que dicen, si vas a poder, si lo vas a alegrar, si crees y te sostenés, lo vas a lograr. No importa que vengan conflictos, vas a salir adelante y tu nombre es más que vencedor. Todo lo que Dios prometió se cumple y esa gente, esos patriarcas de la fe están confirmando. Ahora dice, esa gran nube de testigos, porque ellos testifican que la fe funciona. Yo me imagino, no sé cómo se da, dice que estamos rodeados de esas nubes de testigos, no conozco cómo será la tecnología en el cielo, pero me imagino que cuando se arman las grandes rondas de mate allá en el cielo, ¿qué dicen los teólogos? ¿Habrá mate o no habrá mate en el cielo? Algunos están orando que haya milanesa y esas cosas, pero yo creo que el cielo es perfecto, así que probablemente sí va a haber mate. Y me imagino sentados así a los grandes patriarcas en una ronda de mate. Y entonces ahí están contando algunos y está, por ejemplo, Gedeón contando cómo el susto que se pegó cuando Dios le dijo que tenía que libertar a Israel del ejército más numeroso que el mundo conocido tenía en ese tiempo, de casi un cuarto de millón de personas. Y que él apenas consiguió un grupo de 22 mil personas y después Dios le dejó solamente 300. Y me asusté, pero la verdad, le cuenta lo que estaban ahí, yo después le creí a Dios y la verdad que fue tremendo, no sacamos ni una espada y los vencimos a todos y Dios nos dio una gran victoria, por la fe lo hemos vencido. Y están charlando y aparece José y dice, wow, para mí fue todo un desafío esos años en el desierto y cuando le tuve que decir a los muchachos que llevaban el arca que crucen el río Jordán que estaba inundado, digo, se me van a ahojar los muchachos y el arca se va a ir flotando para allá. Y les dije, bueno, cuando pisen el agua, el río se va a abrir, como le había contado que hizo Moisés y habrá estado pensando y dijo, Señor, que se abra, que se abra, que se abra. Y cuando ellos caminaron delante, dice que los pies de los sacerdotes empezaron a pisar el agua inundada y allá lejos se empezó a formar un paredón de agua porque Dios le puso su mano al río Jordán y el agua se empezó a amontonar y pasaron en seco. Y todos aplauden ahí porque son testigos, están contando su testimonio. Y algunos dicen, wow, Josué, te salvaste con lo que pasó ahí. Y entonces ahí aparece Noé y dice, bueno, disculpen, yo no quiero opacar ningún testimonio, pero les aseguro que yo tuve que tener fe para que me permitan hacer un barco en un lugar donde no había ni siquiera una laguna. Me trataron de loco, me decían, ahí está el viejo loco que está haciendo un barco. Dice, pero cuando vino el diluvio, eso fue más que el río Jordán. Cuando vino el diluvio, eso fue más grande que abrir el mar rojo en dos. Y Moisés dijo, amén, es cierto, fue más grande. Dice, pero Dios me había mostrado que valía la pena moverse en fe. Y cuando ellos están hablando eso, dice, nos rodeó una gran nube de testigos, yo creo que ellos deben tener una pantalla gigante y están viendo lo que estamos haciendo usted y yo. O si no están esperando que vayamos y nos sentemos a contar las cosas que hicimos por fe aquí en la tierra. Y creo que puede ser fascinante que ellos estén mirando y podamos decir, Señor, si tu palabra nos cuenta todo y dice que nosotros podemos empezar a hacer cosas sobrenaturales que dejen marcas y transformen el lugar donde estamos, yo lo creo. Y saben, hoy Dios va a soltar un río de fe nuevo que te va a colocar en una nueva estatura para que le ores cosas que no lo habías visto antes. Y hoy Dios te va a mostrar cómo hacer para no errar al blanco y poder caminar en esa fe sin que nadie te corra a un costado. Que alguien me diga un amén para saber que me está escuchando. Así que dice, por tanto nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande que nos dicen, si se puede, si se puede, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. ¿Para qué? Para que corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Claro, si ellos lo hicieron yo puedo, pero ¿cómo se hace? Acá está la clave. Fijemos la mirada en Jesús. La antigua Biblia, Reina Valera, dice, puestos los ojos en Jesús. Acá lo dice más claro, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Y declara cuál fue el proceso de Jesús. Dice, quien por el gozo que le esperaba, soportó el mal momento, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba y como consecuencia de su fe y de haber creído en que había un gozo futuro, ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Escuche, el secreto para que su fe sea estable es tener sus ojos fijos en Jesús. Es lo que marca la diferencia. Es lo que hace que nada se parezca a nada de lo que hayas visto. Y lo que Dios cumple y desata cuando usted tiene sus ojos puestos en Jesús es todo lo que Él prometió para usted. Ahora, ¿qué significa tener puestos los ojos en Jesús? Poner los ojos en Jesús significa que nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu tienen que vivir la vida en la tierra con los ojos puestos en Él. Van a ser tu clave para no desviarte y para no desmorotarte. Solamente mirar a Jesús. ¿Qué significa que mi alma mire a Jesús? Bien, si tu alma es el asiento de tus pensamientos, de tus emociones, de tus sentimientos y de tu intuición, entonces tenemos que mirar al cielo. Sentimientos, pensamientos y emociones enfocados en el Señor. Mis pensamientos miran a Jesús. Cada vez que estoy pensando, conecto mis pensamientos con Él. ¿Cómo hago para que mi alma, mis emociones, mis sentimientos se conecten con Jesús? ¿Cómo se conectan? Se conectan con Él. Cuando yo me apoyo en dos cosas que forman parte de la sustancia de Dios. Uno, es su carácter. Yo tengo que estar apoyado en el carácter de Dios, que Él es fiel. Aunque nosotros seamos infieles. Que Él es un cumplidor de sus promesas, pase lo que pase. Que Él es justo. Que Él es veraz. Que todo lo que Él dice se cumple, porque Él es la verdad y habla únicamente la verdad. Que su palabra es verdad y que Él es verdad. Es lo que Dios nos muestra en su palabra. Entonces, usted se apoya en el carácter de Cristo. En el carácter de Cristo. Una persona que estaba por enfrentar una situación muy compleja de salud en el que le dieron poco porcentaje de vida. Le dijo al esposo, Dios me habló y me va a ir bien en la operación. Y el esposo dijo, bendigo tu fe y me apoyo. Le dice, pero mirá que vas a tener que firmar un papel que... Voy a firmar todo lo que tenga que firmar. Yo no voy a morir, voy a vivir. Fue hace pocos días. Y cuando lo vi inquieto, la esposa le dijo, quiero que sepas algo. Dios no es bipolar. No es que un día me dice sí y después le agarra una locura y se pone al revés. Dios si dice sí es sí porque su corazón y su carácter están alineados siempre en su justicia y en su veracidad. Cuando Dios suelta una promesa en la palabra y está escrita ahí y usted la cree y la toma, quiero decirle que Él no cambia, Él no varía ni sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que Él dijo es eterno y se cumple. Puede pasar el cielo, la tierra y puede desaparecer el planeta si quiere. Pero lo que Dios dijo no se va a perder, sino que va a suceder. ¿Me sigue o no? Entonces, sus ojos están puestos en Jesús cada vez que le viene un temor, una inquietud y usted dice, no, Dios no me va a fallar porque sé quién es Él. Yo sé en quién he creído. Y aunque Él me matare con mis ojos, veré la salvación, como dijo Job. Yo sé que su carácter es que va a cumplir. Y dije, no, pero es que el diablo te dice, mira, que aquel está prosperando más que vos y aquel le va mejor y vos estás enfermo y el otro está sano. Mira, Dios, yo tengo mis ojos puestos. Mira, diablo, yo tengo mis ojos puestos en Dios. Tengo mis ojos puestos en Jesucristo y sé que Dios no es injusto, no es tramposo, no es mentiroso. Él me ama y Él es verdad. Y lo segundo que usted tiene que poner en su mirada del alma es el amor que Dios nos tiene. Porque si usted descubre y va perfeccionando su entendimiento del amor de Dios, usted no va a tener miedo de nada porque sabe que por amor Él ya dio su vida, por amor Él vino a buscarnos y por amor Él va a hacer todo lo que tenga que hacer. Entonces, cuando usted piensa en el amor de Dios, la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando usted entendió, comprendió la altura, profundidad, anchura y longitud del amor de Dios, usted no tiene temor porque sabe que Dios por amor lo va a rescatar aunque usted no lo merezca porque es por amor y no por nosotros. Entonces, dice, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor y mientras más descubramos el amor de Dios, más vamos a estar sólidos y parados ahí y usted va a descubrir el amor de Dios cuando tenga sus ojos puestos en Dios, su alma con los ojos puestos en Dios. Miro el carácter de Cristo, miro en su palabra, miro lo que aprendí del amor de Dios, las experiencias que tuve y entonces mis sentimientos y mis emociones están con la mirada puesta en el Señor y el diablo te dice, mira vos todo lo que te hacen, pobrecito, no te das cuenta que ninguno te ama y que todos te hacen. Diablo, no me voy a mirar en un espejo ni voy a mirar las personas que me rodean. Mi alma solo mira al que me hizo y al que me está llamando y al que me está protegiendo. Yo no voy a desviarme con la mirada a otro lado y si aquel le va mejor y si aquel le va peor es problema de cada uno de ellos. Yo estoy mirando allá y de ahí no me muevo. Mi alma tiene los ojos puestos en Jesús que es el autor y el consumador, el completador de mi fe. Así que cuando uno tiene su alma puesta en la mira de Dios la Biblia dice por nada estén afanosos si no hagan conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Y sabes lo que va a pasar? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar y proteger tus pensamientos, tus emociones y tus sentimientos en Cristo Jesús. Entonces lo que Dios dice es yo quiero que me mires, que confíes, que actives tu fe con tus ojos puestos en mí y lo primero que te va a pasar es que la paz de Dios te va a controlar y vas a evitarte un montón de errores y de malas decisiones y de reacciones explosivas porque tenés la paz de Dios adentro tuyo. Quiero decirle que para los cristianos hablar de paz es solo un tema más pero para los que no tienen a Dios la paz es como algo que desean como alguien que vive en el desierto y quiere un traguito de agua fresca el mundo no tiene paz la gente sin Dios no tiene paz a lo sumo busca un poco de aturdimiento pero los que tienen la fe puesta en él y su alma puesta en Dios reciben la paz de Dios que no la da como el mundo yo no les doy la paz como el mundo la da así que no se angustie su corazón ni tengan miedo dice el Señor porque la paz de Dios es sólida y va a protegerte de la locura del rato de que tu cabeza entre en un en un looping ahí sin sin retorno o que tu alma se angustie te lleve al bajón a la depresión o a la locura el Señor te va a guardar la paz de Dios la paz de Dios cuida a los que tienen su alma puesta en Jesús ¿me siguen? no, no aleluya también no solo es mi alma conectada mirando a Jesús sino que en mi cuerpo que sería mi vida natural aquí en la tierra mientras estoy esperando la eternidad yo tengo que vivir aquí mis vidas en la tierra y como lo que soy yo soy un contador soy un este un administrativo yo soy no, 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 no viva en la tierra como un hijo de Dios que tiene los ojos puestos en Jesús viva su vida en la tierra con los ojos puestos en Dios ¿qué significa eso? que usted va a aprender a vivir y a enfrentar las situaciones que no gustan las desagradables las enfrenta con el proceso de la fe que Jesús vivió cuando Jesús estaba enfrentando ese momento amargo el día malo dice que él tuvo que enfrentar la angustia el ser contaminado con pecado él tuvo que enfrentar la vergüenza dice específicamente la palabra la vergüenza de ser considerado sucio y de estar colgado desnudo en una cruz él enfrentó la vergüenza soportó la cruz porque él vio gozo por allá atrás cuando usted camina en la tierra y está enfrentando situaciones feas o complicadas si usted no tiene los ojos puestos en Jesús le van a desgastar el sistema nervioso lo van a desanimar y usted va a caminar amargado porque no sabe porque le pasan todas estas cosas pero cuando usted camina su vida terrenal con los ojos puestos en Dios usted sabe que hay gozo detrás de esa lucha y de esa tormenta usted sabe que Dios está por hacer algo que lo va a dejar en una situación más alta el que no mira a Jesús se llena de preguntas que afectan la fe si soy cristiano porque me pasa esto si Dios tiene poder porque no me saca de aquí pero el que tiene los ojos puestos en Jesús sabe que detrás de esa tormenta viene una victoria y una recompensa fuerte y que aunque los demás se desgastan usted obtiene un cada vez más excelente y eterno peso de gloria de Dios sobre usted porque usted tiene sus ojos puestos en el Señor y dice que el proceso de Jesús fue por el gozo puesto delante de él enfrentó la cruz y soportó la vergüenza y ahora como consecuencia está sentado en el trono a la derecha de Dios sabe cada vez que usted tiene sus ojos puestos en el Señor en su vida cotidiana no mira lo que mira sus compañeros de trabajo no mira lo que miran sus parientes inconversos que lo llenan de preguntas que quieran afectar su fe o que intentan afectar su fe sino que usted dice viene una victoria grande detrás de esto voy a tener un testimonio que voy a poder escribir un libro para contar lo que Dios hizo conmigo y la consecuencia de eso es que al final vas a estar sentado en un lugar de autoridad mayor que el que estabas antes del problema aquel que no tiene a Dios está en un problema suplica que el problema se termine para volver a donde estaba antes en cambio cuando usted está en un problema espera con gozo la mano de Dios porque sabe que al final usted no va a seguir como estaba antes sino que va a estar en una estatura y una medida superior de bendición de crecimiento de fe y de cercanía con Dios que lo hacen diferente sabe a nosotros nada nos hunde todo nos hace crecer todo nos hace crecer aleluya escuche sabe la cantidad de cristianos que desvían la mirada para un lado y para el otro cuando el diablo le dice che decime por qué todavía Dios no te contestó tenés razón diablo ayúdame a pensar a ver qué pasó cuando usted está enfocado en Dios nada lo mueve porque sus ojos están puestos en lo eterno cuando usted está mirando a Dios no importa si la tormenta es fuerte o si el viento lo mueve es como si usted estaría avanzando en un vehículo y va viajando y va caminando y tiene su meta allá y por ahí se termina el asfalto y empieza la greda y se va para todos lados y usted ve que los vehículos salen se caen se dan vueltas y usted pedalea para acá pedalea volantea para acá volantea para allá sabiendo dónde está yendo y nada lo mueve porque sus ojos están puestos ahí y entonces aunque el viento sople de aquí a usted no lo mueve porque usted está mirando a dónde va y aunque haya cosas que lo quieran tirar abajo por ejemplo hay veces que una injusticia hace sentir como que Dios no es justo quiero decirle que si usted mantiene los ojos puestos en él usted va a ver que hay personas injustas situaciones injustas pero el que lo está llamando y hacia donde usted va es alguien perfectamente justo entonces lo que los demás hagan no te va a afectar hay personas que a veces son afectadas porque alguien le hizo una injusticia pero a veces les afecta peor cuando es un cristiano el que hizo una macana le hizo un trabajo y no me pagó y él después se ujira en la iglesia o levanta la ofrenda o a veces canta corito o a veces el mal testimonio de alguien y lo ven pasar y dicen este miralo al líder allá en la iglesia parece se frena una múncura así todo parece y ahora mira ahí a los gritos con la mujer o mira donde está mira lo que está haciendo y a veces estás mirando así y te desvías del camino y te empantanás y a veces perdés dos años tres años diez años de tu vida saliendo del pantano tiempo que deberías haber disfrutado para conquistar lo que Dios preparó para darte sabe el que tiene los ojos puestos en el Señor sabe que todo el mundo puede desviarse si quiere pero él sabe a donde está yendo a él no lo mueve el saber que Dios está ahí adelante y tiene su vista clara puesta en él entonces está manejando y viene la greda y mueve para todos lados y usted no se sale el viento sopla y usted se acomoda sopla del otro lado y usted se sigue acomodando viene alguien y hace macana y el diablo le dice mira como son todos los cristianos mira lo que son los líderes los pastores deja la iglesia deja diablo correte vos porque te va a pasar por arriba yo estoy mirando a Jesús y no me importa lo que hagan los que están a lado mío yo no voy a dejar al Señor no voy a dejar la iglesia no voy a dejar mi bendición no voy a dejar mi llamado porque alguno está haciendo lo que no tiene que hacer bueno yo no dejo al Señor dejo a la iglesia no te podés despegar del cuerpo de Cristo porque estás ofendiendo a la iglesia que es la novia del Señor estás ofendiendo a Él porque estás despegándote de su novia pero es que en la iglesia viene ese que después viene y pone cara de santo y hace las mil y una mire yo le aviso que no hay iglesia perfecta esta iglesia no es perfecta salvo este culto los otros son todos imperfectos escuche la verdad la iglesia no es perfecta y me alegro que no lo sea pastor si porque si esta iglesia fuera perfecta no me dejarían entrar a mí que soy imperfecto y no podría cumplir mi llamado pero a usted si lo dejarían entrar me imagino pero no solo que a veces hay cristianos imperfectos en el pueblo del Señor sino que el Señor dice que parte de la estrategia del diablo para tratar de distraerte es que tomó el campo del Señor en el que Él sembró buena semilla y mezcló semillas de cizaña la cizaña es una planta idéntica al trigo con la diferencia que no produce ningún fruto y entonces los discípulos dijeron Señor ¿quieres que vayamos y cortemos la cizaña? no, no corten porque ustedes pueden equivocarse y arrancar trigo verdadero cuando tocan la cizaña entonces Dios nos dio una enseñanza no solamente hay cristianos imperfectos en la iglesia como usted ahí conectado como usted o como yo sino que también hay personas que no son de la iglesia algunos tal vez creen que son pero son semillas que no sembró el Señor y que están adentro en algún culto aparecerá alguno por ahí algunos por ahí Dios los toca y se terminan convirtiendo en serio pero ¿sabe qué? Dios dice no les toca a ustedes decir este es trigo este es cizaña cizaña trigo, 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 trigo trigo, trigo, trigo usted no puede decir eso y entonces ¿qué hacemos? simple puestos los ojos en Jesús habrá trigo habrá cizaña habrá lo que sea pero yo voy caminando y haciendo el plan de Dios y no desvío mi mirada ni para acá ni para acá y si alguien tropieza y hace lo suyo le ayudo pero no saco los ojos y le están este me hizo una injusticia lo perdono lo perdono no quiero sacar mis ojos de aquí este me hizo una maldad toma y te doy también lo que te faltaba pero yo voy a seguir con mis ojos puestos en el Señor en mi vida natural mis ojos estarán en el Señor mi alma también pone los ojos en el Señor mi cuerpo y mi alma y mi espíritu ¿qué? tu espíritu también tiene que estar conectado con el cielo tu espíritu tiene que entender que está conectado y tus ojos tienen que estar puestos en el alguien me diga amén primero antes de despegarte de la vida terrenal tenés que saber que en la tierra no te va a faltar nada ¿qué comeremos? ¿qué vestiremos? el Señor lo va a hacer si Él te dio la vida en el cuerpo también te va a dar la ropa para ponerla si Él te dio la vida Él te va a dar tu alimento también ¿se entiende? ahora ¿cómo conecto mi espíritu con el cielo? tengo que entender que Dios no me salvó para hacerme rico para llenarme de paz para hacerme exitoso en algo eso son añadiduras que vienen al propósito eterno cuando yo vivo mi vida terrenal sin poner mis ojos del espíritu en Dios entonces puedo descarrilarme y enfocarme en lograr cosas que Dios no me mandó a buscar pero cuando yo tengo mi espíritu conectado en Él primero yo sé que este es un lapso terrenal pero que mi eternidad está allá que el Señor vino a la tierra para redimir mi vida y entregarme la eternidad que yo tengo acceso al cielo y mientras vivo aquí trabajo como los demás empleados profesionales comerciantes o lo que tenga que hacer o sea docente yo trabajo igual que todos ellos pero tengo una diferencia mi espíritu está conectado con la eternidad y es Cristo lo que estoy mirando desde mi espíritu entonces mido las cosas desde otra manera lo que para algunos es un fracaso para mí es simplemente un salto hacia donde yo estoy yendo lo que alguien dice esto me demoró desmorona la vida y ya no puedo seguir adelante este dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece no importa lo que pase mi vida tiene que ver con la eternidad y yo estoy conectado con el cielo porque tengo mis ojos puestos en Jesús bien cuando estoy conectado y mis ojos puestos en Jesús empiezo a descubrir algunas cosas primero que Él compró para mí en la cruz libertad de toda maldición cuando estoy conectado con mi espíritu yo sé que ninguna maldición me va a tocar y algunos se asustan porque mi abuelo y mi tío y mi bisabuela le agarraba cáncer de oreja y a mi viejo le agarró cáncer de oreja y ahora me duele la oreja yo estoy libre porque estoy libre de toda maldición y si usted no fue libre de toda maldición yo oro para que sea cancelado ahora en el nombre de Jesús declare conmigo yo declaro por Cristo Jesús que fui libre de toda maldición renuncio a toda maldición en el nombre de Jesús y la he hecho fuera ahora padre ellos han orado y yo ahora cancelo y desactivo y anulo toda maldición de herencia personal adquirida o proferida por alguien la cancelo en el nombre de Jesucristo y declaro que estamos libres de toda maldición totalmente libres de toda maldición en el nombre de Jesús y los que están conectados también y los que están acá me gritan un amén de que no hay maldición alrededor de ustedes cuando mis ojos del Espíritu están conectados con el cielo yo sé que tengo un poder que las personas sin Dios no tienen que es el poder sobre el pecado las personas intentan prometen le prometen a su esposa que no van a destruir la economía de la familia yendo a jugar y le prometen diez veces y después terminan cayendo prometen que van a dejar los vicios la droga y vuelven a caer y lo intentan y algunos sin ayuda de Dios lo logran pero sufren horrores para lograrlo pero la Biblia dice que el poder de Dios supera y quebrantó la ley del pecado que operaba en nuestro cuerpo entonces los hijos de Dios si podemos tomar esa victoria si podemos tomar esa victoria ¿me dice una mena acá o no? entonces Dios te va a ir ayudando a santificarte a corregirte a ajustar esas cosas que te estaban demorando que te estaban tratando de ensuciar y que te estaban restando eficacia para lograr cumplir el plan de Dios cuando tus ojos del Espíritu están conectados ahí vos vas a saber que también tenés acceso al cielo no temas manada pequeña y si mis ojos están puestos en él yo lo veo porque a mi padre le dio placer entregarles el reino echen mano de la vida eterna dice el Señor para que vayamos haciendo tesoros en el cielo pero también para que sepamos que acá todo puede ser suplido desde la eternidad de Dios por último si mis ojos están puestos mis ojos del Espíritu están puestos en Jesús entonces voy a ver que también soy heredero del obrar del Espíritu Santo en mi y puedo pedir dones y puedo orar en lenguas que los demonios no entienden porque el Espíritu me llena y puedo poner mis manos sobre un enfermo y que se sane aunque el médico diga que no hay salida ni sanidad porque estoy conectado con el poder sobrenatural que está encima cuando estoy conectado puedo ser útil a Dios no solo vivir plenamente en la tierra sino ayudar a otros a alcanzar la luz y lograr que ellos también vean la eternidad hay cristianos que tienen desconectado su espíritu y se fuerzan solo por lo de aquí y no se dan cuenta que hay un poder en él para cambiar y transformar la cara de amargura que tienen muchos alrededor de él gente con sufrimiento jefe que está gente que está hundida en un montón de cosas y que Dios dice tenés un mensaje en tu boca que los puedes soltar y transformar cuando usted tiene su alma con los ojos puestos en Dios tiene su cuerpo y su vida terrenal caminando con los ojos puestos en Dios y conecta su espíritu y tiene los ojos puestos en Dios quiero avisarle que su fe será inquebrantable y que no hay nada que lo haga caer y tristemente usted verá gente alrededor suyo que teniendo fe que habiendo disfrutado muchas cosas de Dios por distracción se salen del camino y dejan la iglesia dejan a Dios pierden su llamado y cuantas otras cosas pero usted va a caminar firme sintiendo que lo guarda y así como la fe de Jesús hizo que él se siente en el trono nosotros también nos sentaremos con él en su tiempo pero mientras estás en la tierra va a pasar algo la gente te va a decir ¿por qué tu vida en la tierra es distinta? yo te veo contento y ninguno acá en la oficina estamos contentos ¿por qué te fuiste de vacaciones y vas a cobrar lo mismo que nosotros y nosotros no podemos apenas ni pagar las cuentas algo está pasando ¿qué es lo que te hace satisfecho? ¿qué es lo que te hace sentirte así? que yo tengo algo y muchos te van a decir yo quiero lo que vos tenés ¿no viste que tu jefe te te bardeó y te dijo tal cosa? no, no lo vi estaba mirando otra cosa tenía mis ojos puestos en otra parte y no vi lo que me estaban haciendo y ¿sabes qué? vas a disfrutar de este año si haces un pacto de tener tus ojos en él y de no desviarlos de ahí vas a caminar este año sin perderte nada de lo que Dios está derramando sobre sus hijos y de las bendiciones que tiene en tu nombre que son sólo para vos no te las vas a perder tampoco y cuando vengan las tormentas y las luchas las vas a pilotear con los ojos puestos en Dios y cada vez vas a tener una estatura mayor y cuando todos digan esto se viene abajo ¿por qué tu negocio siga andando? ¿por qué tu ministerio está creciendo? ¿por qué todo te va bien? porque Dios dice que cuando me pego a él y camino de acuerdo a su palabra entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien ¿saben? los mejores años de tu vida y de tu vida vos que me estás mirando en un video los mejores años de tu vida están comenzando Dios te dice que te arrepientas de estar mirando para todos lados mirando a otras personas cuando haces eso te genera envidia te genera enojo o te genera tropiezo muchas veces pero cuando lo estás mirando a él simplemente lo amas a él y amas a la gente ¿estarías dispuesto a que Dios haga un milagro con vos? y te ayude a fijar la mirada solo en él te digo que nada será igual te invito a que te pongas de pie no porque Dios te vaya a bendecir más porque te has parado se trata de otra cosa se trata de una actitud de reverencia para que el cielo se abra sobre tu vida justo ahora yo te voy a pedir algo que no es místico es una manera de estar enfocado en tu ser interior yo te pido que cierres tus ojos un momentito ahí donde estás eso es examínate por dentro mírate por dentro revisa si por ahí eras propenso a pegar un vistazo el que revísese sabe que el que no tiene la mirada puesta en Jesús no solamente se distrae con lo que pasa o le hacen alrededor sino que también son propensos a mirar el espejo retrovisor y hurguetear en el pasado y Dios te dice las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas todas todas fíjate si estabas habituado a mirar el espejo retrovisor de tu vida fíjate si estabas habituado a mirar porque este si el otro no porque al que él tenía más porque a mí me pasa esto porque a mí si es así pedile perdón señor no era así que vos querías que viva tal vez eso frenó algunas de las bendiciones que tenía para mí decile por favor Espíritu Santo enseñame y ayudame a poner mis ojos solamente en vos para que nada me distraiga ni me desvíe ni me haga perder tiempo pongo mis ojos en ti en el nombre de Jesús y ahora aquellos que toman esa decisión de manera formal y con su boca no con la mente tal vez en una actitud concreta de levantar su mano para que confirme que usted está hablando dígale señor yo hago un pacto con vos no me voy a desviar no voy a desviar mis ojos ni los ojos de mi alma ni los ojos naturales ni ni los ojos de mi espíritu no los voy a desviar voy a vivir cada minuto de mi vida caminando con mis ojos puestos en Jesús el autor cumplidor completador de nuestra fe de mi fe en el nombre de Jesús y ahora dígale Espíritu Santo por favor ayúdame a cumplir lo que te acabo de prometer quiero tener mis ojos puestos en ti en el nombre de Jesús Aleluya Padre ahora yo bendigo a cada uno de los que hizo pacto y en el nombre de Jesús de Nazaret bendigo Señor ese pacto de mirarte Señor gracias por perdonarnos que hayamos puesto los ojos en otro lado y ahora sí fijo mis ojos en ti Señor confiando al punto de que cuando no entienda algo igual voy a seguir confiando sabiendo que un día me lo vas a hacer entender y veré que siempre fuiste sabio justo y perfecto conmigo en el nombre de Jesús de Nazaret yo renuncio a todo pensamiento de duda todo pensamiento de distracción y todo lo que me afecte y declaro Señor que ellos ahora que han hecho esta renuncia reciben desde el cielo una impartición fuerte viene la unción del nuevo comienzo la unción del nuevo comienzo las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas declaro que viene un manto de sabiduría que te hace encender una alarma cuando el diablo te quiere desviar los ojos de Jesús y el Señor te dice ahora busca primero el reino tus ojos puestos en Jesús y todas las demás cosas vendrán por añadidura y tu fe estará segura tu llamado estará seguro tu eternidad estará segura y estarás haciendo tesoros en el cielo para aquel día en que el vivamos en el nombre de Jesús declaro que los hijos de Dios no le tenemos miedo a la muerte porque ya hemos empezado a vivir nuestra eternidad y el día que cerremos los ojos en la tierra para la medicina habrá sido una muerte pero para ti y para nosotros solo será un abrir y cerrar de ojos para poder ver que seguimos vivos seguimos despiertos y tenemos la esperanza de una eternidad larga preciosa y dulce en la presencia personal de aquel que nos amó en el nombre de Jesús de Nazaret yo declaro que desde hoy cada una de estas personas está habitando en tierra de Gosén la tierra protegida la tierra intocable yo declaro que desde ahora aquel que camina con sus ojos puestos en Dios va a vencer al pecado y el maligno no lo puede tocar declaro en el nombre de Jesucristo que desde hoy comienzan los meses y los años más bendecidos más productivos más plenos más felices de toda la vida hasta ahora en el nombre de Jesús de Nazaret y eso irá creciendo año tras año durante esta década hasta el 2030 veremos así la mano de Dios creciendo si somos capaces de tener carácter y poner nuestros ojos solos en él nada ni nadie te pueda tocar y declaro que las puertas del infierno y las de maldición quedarán cerradas y entonces nada te robará la bendición y el cielo lo tendremos abierto de par en par en el nombre de Jesús Amén Amén y Amén Fuego de Dios Toca de Dios Convicción del Cielo en el nombre de Jesucristo de Nazaret de Jesucristo